Hola, bienvenido al STMD. Como ustedes pueden saber, nuestras máquinas están diseñadas en este campo para cada uno de los segmentos del mercado que nosotros estamos desempeñando. Si gusta pasar a ver todas las máquinas que tenemos, tenemos diseños y modelos para cada uno de los segmentos del mercado de consumo. Tenemos diferentes modelos como el Stamini, que es un modelo muy portable, con un buen diseño y tiene muy buena movilidad para cada uno de los usuarios. Ese modelo está diseñado principalmente para familias y niños que van empezando con la tecnología, que se acerquen a ella, que tengan una buena producción de ella. Tenemos diferentes modelos que nos traen el Inspire o Inspire, que está diseñado para gente profesionista, amante de casa, diferentes personas. La parte tiene como características los costadores que pueden ser configurables y diseñados para cada uno de las posibilidades de los clientes y sobre todo los colores y el diseño que manejamos. Como pueden ver aquí, tenemos dos diferentes modelos, que es la Inspire o Inspire o Inspire. Son diferentes tamaños del display, lo cual les permite a cada uno de ustedes tener un mejor desempeño dependiendo de lo que buscan, por cada uno de las máquinas. Y bueno, para los caballeros así presentes, yo creo que lo que más nos atrae, pues también es la parte de juegos, ¿no? Ustedes ya vieron por dónde están los juegos, pero con todos los métricos, como vamos a ver, segmentos del mercado. Y tenemos nuestra línea, que es la Airy World. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos este texto que propone una aurora, que para un circuito lo propone aquí, literal, porque tiene un desempeño impresionante. Se les van a pasar a ver las gráficas de un monitor específico para los que son un modo máquina, lo cual tiene una resolución de pantalla y un desempeño impresionante. Se les va a pasar a ver las gráficas de un mercado, lo cual tiene una experiencia en el mercado para todos los métricos de juego. También es compatible o puede ser usado con un servidor, no solamente un servidor para la línea de juego, sino también puede ser usado con un tipo servidor de juego, para una casa impresionante. De este lado tenemos diferentes modelos, como pueden ver también hay algunos de estos tradicionales, como son los títulos, títulos y títulos, títulos y títulos, 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 títulos y títulos, títulos y títulos. Nos gusta tener algo de casa superáctil y que puedan tener esos desempeños impresionante. Cuando lo tenemos aquí en el texto, en esta línea, igual a que ellos no quisieran, ya que no se merecen más ayer. Es lo que significa esto, porque obviamente el diseño y la variedad de colores, el diseño y el diseño, la variedad de colores, el diseño y el diseño, el diseño, el diseño y el diseño. Gracias por ver el video.